Habrá unos cambios por aquí, cada vez que les brinde mis servicios sexuales, se los voy a descontar. ¿400? ¿500? ¿600? Bueno, don Cangrejo, creo que esto puede pagarle sus servicios de sexo. Y aquí hay 50 centavos de cuando me dio un besito en el pene. Oh, sí, me acuerdo, creo. ¿Qué crees que estás haciendo, Bob Esponja? Pagándole, don Cangrejo, por todos los bonitos momentos que me dio. Bob Esponja, tú bien sabes que en el centro hay las más baratas y mucho mejores que ese tal don Cangrejo, maldita sea. Tenemos que rebelarnos y buscar los más mejores.